A ver, 1-2-1-2, ya estamos en directo, la primera en la frente, le hemos dado a empezar la emisión y se ha marchado esto, se ha ido a Freer Monash, no sé qué pasa, tenemos una especie de maldición con los directos, pero lo que sí que vamos a empezar es, primero, yo soy Fran y esto es MediaMásMedia, muchas gracias por estar viendo este directo. Por allí detrás, como siempre, está Cris, que cuando la requiera... ¿Me estoy oyendo? Claro, ya decía yo, digo, somos dos, ahora mismo somos dos en el directo y uno es Cris, o sea que fantástico. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a MediaMásMedia y, bueno, hoy vamos a hablar de vídeo, ¿vale? Como siempre, como las otras veces que hemos estado con el directo, está muy bien el tema de la interacción, entonces, en cualquier momento, cuando queráis, pues me cortáis y me preguntáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Voy a ver, me lo abro en otra ventana, el chat, para veros aquí bien. Y, pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué un directo? ¿Por qué hacemos tantos directos si se nos da tan mal? Pues, muy fácil. La semana pasada, el último directo que hicimos, lo hicimos el domingo a última hora porque se nos había pasado la semana y nosotros estamos ahí con nuestro compromiso de hacer un vídeo a la semana y, bueno, esto es una forma como de grabarlo al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estamos a jueves ya por la tarde y nos hemos vuelto a quedar sin tiempo para grabar un vídeo de estos de bien editado y tal, porque mañana, sábado o domingo, estaremos fuera de la OCI y ya se nos acaba la semana y no tenemos más tiempo. Así que, sin más preámbulos, no seáis tímidos, saludad, saludad a los que estéis por ahí y, como digo, en el momento que queráis, interrumpís para preguntar lo que queráis. Vídeo, ¿vale? ¿Por qué vídeo? Pues, hoy vamos a hablar de vídeo porque como los que seguís el canal ya sabéis, nosotros venimos un poco de la parte del vídeo, ¿vale? Hacemos muy poco vídeo de stock, no sé por qué, no nos llega la neurona, nos dan envidia los fotógrafos cañeros y queremos hacer fotos chulas cuando lo que tendríamos que estar es haciendo vídeo a casco porro, que sí que algo de vídeo tenemos, pero debería ser nuestro fuerte en el portfolio de stock y no lo hacemos. Así que, por otro lado, si veis que se me va un poco la olla, es que estoy de ayuno, estoy con el ayuno y llevo no sé cuántas horas ya, desde ayer y hasta mañana no me toca comer. Así que estoy con la glucosa un poco baja, pero bueno, yo voy a intentar estar ahí con la energía. Vale, ¿qué pasa con el vídeo y el stock? Por cierto, ¿se oye bien? ¿Alguien que me diga algo? A ver... Ah, mira, ya tenemos gente por aquí. Y Adrià Vidal, hombre, si este es mi paisano, ¿qué tal? Bora Comsis, hola, ¿qué tal? Saludos. Otro clásico del canal, ¿qué tal? Bora Com, Bora Com será el nombre de tu empresa, supongo. Jorge Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, ya si habéis llegado tarde, pues os repetimos que vamos a hablar un poco de vídeo. ¿Vale? Cuando uno se plantea hacer una sesión de vídeo, si ya ha hecho foto de stock, se oye genial, muchas gracias por decirlo, porque no llevo auriculares y no... Bueno, partimos de un poco del planteamiento siempre por defecto de la fotografía, ¿no? Creamos una sesión, la pensamos, la producimos y lo que se suele hacer es que cuando ya has terminado la sesión, pues te coges la cámara, te coges el gimbal y tiras algún planito para sacarle más provecho a la sesión y eso está muy bien y eso es lo que nosotros estamos haciendo últimamente. ¿Vale? Aunque hay algunos, algunos estoqueros, se escucha un poco de ruido, pero se entiende bien. Sí, se escucha ruido. Vosotros diréis, ¿vale? Me vais diciendo. Bueno, hay productores de stock que solamente hacen vídeo, creo que lo comentamos en el último directo y es una opción muy buena porque sabéis que los vídeos se venden más caros. También es verdad que cuesta más de producir, es decir, es una sesión de fotos y es fácil que te vengas con 30, 40, 50 fotos que puedan valer. Claro, para vídeo eso es muy complicado, ¿no? Es más difícil sacar cierta cantidad de material. Entonces, por eso siempre planificamos las sesiones partiendo del punto de vista de la fotografía. Entonces, lo primero es, porque aquí no vamos a hablar de hoy de... No te digo yo que estoy espeso. Cristina, dime algo, dime algo, que estoy espeso. Métete conmigo o algo para ver si así... No vamos a hablar de la parte creativa, vamos a hablar más de la parte técnica, ¿vale? Que es, muchas veces, los fotógrafos, que son fotógrafos, fotógrafos, tradicionalmente le han tenido cierto pánico al tema del vídeo, ¿no? Porque son otros settings, otras historias y... Pero en realidad no es más difícil, o sea, tenemos lo mismo. Tenemos un diafragma, una velocidad, una temperatura de color y un ISO. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, pero bueno, a la hora de setear la cámara sí que hay que saber algunas cosillas. Entonces, pues por empezar por algún lado, si es el nombre de mi empresa, mi nombre es Germán. Germán, ya tenía ganas de saber cómo te llamabas. Germán siempre nos deja comentarios en el canal y, bueno, pues a mí me gusta contestar, si puedo, a todos los comentarios que nos hacéis. Pero claro, me gusta llamaros por el nombre. Entonces, gracias, Boracom, es como raro, ¿no? La diferencia que tardo en generar vídeo y subirlo, puf, no me compensa la diferencia de precio respecto a la foto. Esto lo dice Jorge Duque. Bueno, sí, puede ser, puede ser, puede ser que tengas razón. Por eso a lo mejor hay tan poquita gente que hace vídeo, ¿no? Pero es verdad que los que se han especializado no lo tienen mal. Es decir, ganan lo mismo o más que un fotógrafo, ¿vale? Seguid haciendo comentarios que yo voy a la mía. Vale, lo primero. ¿Tripode, gimbal o a la mano? ¿Qué opináis? Yo voy comentando. Lo más chulo, lo más llamativo es el gimbal, ¿vale? Pero también es verdad que está todo un poco saturado de planos de vídeo con movimiento de gimbal. Al final esto es un poco oferta y demanda. Tanto es así que, no sé si el mes pasado o hace dos meses, Getty, iStock, envió una circular a todos los, a todos los contribuidores pidiendo que los vídeos los hiciésemos menos gimbal y más a la mano, ¿vale? Estaban saturados. Fíjate, y yo pensaba que grabar vídeos a la mano estaba mal. Es decir, y de hecho los primeros vídeos que subí, subimos a las agencias cuando estábamos en todas, eran grabados a la mano. Y en muchas agencias nos lo echaron para atrás porque se movía, porque no era un plano estático. Y eso que nosotros tenemos buen pulso, que llevamos mucho entrenamiento de grabar a la mano. Pero se ha saturado de movimiento de gimbal y ahora piden lo que se llama movimiento orgánico. Que es simplemente ir con la cámara en la mano. Ya sabéis que las cámaras, la mayoría vienen ya estabilizadas o muchas de ellas y si no, pues algunas de las lentes. Y entonces, aunque grabes a la mano, pues sale un movimiento orgánico, pero muchas veces chulo. Es como un movimiento más natural. Y entonces, pues no sé las demás agencias porque ya no estamos por ahí, pero en iStock están pidiendo que grabemos a la mano. Bueno, con lo cual es una cosa a tener en cuenta porque en realidad es otro estilo, da otro efecto plástico. Y en iStock les gusta todo supuestamente muy natural, porque de esto también haremos un vídeo y lo hablaremos, esa supuesta naturalidad que pide iStock de muchas agencias, que veremos que no es tan natural. Pero bueno, sí que estaría bien que probásemos, yo creo, de empezar a hacer vídeos a la mano, no complicarnos tanto la vida con los gimbals y demás y ver qué pasa. Yo creo que nosotros sí que lo vamos a empezar a hacer. Y luego, el otro caso es el del trípode. Claro, el trípode lo que te da, evidentemente, es la estabilidad total, pero también te da un plano muy aburrido, ¿no? Que de no ser que lo que esté pasando ahí sea súper mega extraordinario, pues no va a molar, porque es un plano ahí quieto. ¿Para cuándo está guay el trípode? Vale, evidentemente, para timelapses, para timelapses, ¿vale? Es un uso que se le puede dar y que funciona, yo creo, que bastante bien. De lo que mejor funciona en vídeo en iStock son los timelapses. Pero bueno, vámonos ya a la cámara, ¿vale? ¿Cómo configuramos la cámara? Bueno, pues lo primero que hay que pensar es si vamos a hacer 1080, o sea, HD o 4K. Yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Frank, ¿qué crees que tiene más demanda? ¿Vídeos en Full HD? Mira, me has leído el cerebro, compañero. Por otro lado, la velocidad normal o en slow. Vale, pues íbamos a ir por ahí, Adrián, inmediatamente. De hecho, preguntábamos, ¿4K o HD? Yo creo que absolutamente, sin ninguna duda, 4K. ¿Por qué? Tú puedes decir, claro, porque se vende más caro. Sí, se vende más caro, pero no solamente por eso. Al igual que cuando tú subes una foto, luego depende del tamaño que te bajas de foto, hay un precio para el comprador. Con el vídeo pasa exactamente igual. Es decir, si tú coges un vídeo, lo grabas en HD y lo subes, pues ahí está en HD y va a tener su demanda la que sea X, ¿vale? Por cierto, nosotros el mes pasado hemos vendido dos vídeos. Pero bueno, eso es otro cantar. Vídeos en HD, además, ¿eh? Bueno, si grabas el vídeo directamente en 4K y lo subes en 4K, la agencia lo que va a hacer es rescalarlo para ofrecer esas posibilidades de quien quiera bajarlo en 4K, quien quiera bajarlo en HD o incluso en SD. Yo no sé ya si eso funciona en las agencias, bajarlo en SD. Yo creo que no. Pero bueno, tú lo subes en 4K y lo vas a poder vender en 4K y en HD. Con lo cual, obviamente, yo creo que es claro que hay que grabar todo el stock en 4K, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, velocidad normal o slow motion. Vale. Sigo con los settings, ¿vale? Porque al final vamos a acabar en esto que pregunta Germán. Nosotros, por defecto, y además es que lo hacemos así en casi todos los trabajos que hacemos, incluso los encargos, las bodas, por ejemplo, siempre grabamos a 50p, o sea, no a 25, a 50p y a 100 de velocidad, que es la regla famosa del doble. El doble de los fotogramas por segundo debe ser la velocidad, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos 50p y 100 de velocidad? Pues porque tú lo grabas así, o incluso si tu cámara da para más, para más a 60p y grabas a 120, mejor. Tú lo grabas así y luego cuando editas, editas en una sesión de 25, 25 frames, ¿vale? Con lo cual, si tú le metes una ralentización del 50%, no te faltan frames porque has grabado el doble. No sé si me explico. Tienes 50, si tú tiras tu clip de 50 frames a tu secuencia de 25, el programa va a coger los frames que toquen para tener 25. Pues cogerá uno sí, uno no, entiendo. Y si tú no lo reduces, no reduces la velocidad, pues vas a tener un flujo normal, una velocidad normal, ¿vale? Si lo pones hasta el 50% de velocidad, el programa de edición tiene de dónde coger esos frames para que no haya saltos, para que haya una suavidad en el movimiento. Entonces nosotros siempre lo hacemos así. Que luego queremos hacer uso de la cámara lenta en algunos planos o lo que sea, pues lo tenemos ahí. Y que no, pues es que no hay penalización de ningún tipo, ¿vale? ¿La cámara se calienta un poco más? Bueno, pues sí, se calienta un poco más, pero hoy en día las cámaras yo creo que todas están preparadas para disipar bien el calor, ¿vale? Así que 4K. Yo, como siempre decimos en el canal, os contamos no lo mejor, ¿vale? Sino lo que nosotros hacemos y lo que nos funciona. Que ahora puede venir alguien que sepa mucho más que nosotros de vídeo porque nosotros sabemos, pues, lo que sabemos para el trabajo que hacemos y nos va bien porque nos pagan. Si nos pagan es que lo hacemos como mínimo de manera aceptable. Porque, claro, luego están las otras velocidades, ¿no? El 24, el 30, 24 frames, 30 frames, bueno, al final de lo que se trata es de que todo sea, no me sale la palabra, que sea múltiplo. Si tú grabas a 30 o a 60, la velocidad ha de ser el doble. Y luego en tu secuencia, la secuencia sí que lo puedes bajar un poco más, pero para no liarte, si tú, lo mismo que hemos aplicado al 25 y al 50, si grabas a 60, podrías usar una secuencia de 30 frames, ¿vale? A ver, ahí conviene una cámara con lente estabilizada para tener un plano más cinematográfico. ¿O qué recomendarías? Pues, claro, sí, sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Por eso yo creo que, en parte, las Sony han tenido ese petardazo que han tenido porque es que todos los cuerpos vienen estabilizados y es una maravilla. Nosotros, por ejemplo, que estamos con Fuji, como bien sabéis, las Fuji solamente hay dos modelos que vienen estabilizados, que son la H1, que Cristina la tiene, y la última que salió, que es la S10. Lo que pasa es que la S10 no es un cuerpo pensado para el profesional exigente, no tiene doble ranura y, bueno, sí que está muy chula por el agarre y tal. Y el caso es que ese modelo que es, digamos, para el, como llaman ellos, el aficionado entusiasta, este es el que viene estabilizado. Sin embargo, ah, y la TD4, obviamente, casi me olvido la T4. La XT4 también viene estabilizada. Bueno, el caso es que Fuji tiene pocos modelos estabilizados y los que trabajamos con Fuji, pues sí que deseamos que a partir de ahora, pues, todo lo que saquen salga estabilizado porque es que no tiene sentido otra cosa. La otra opción es la que comenta Joaquín, perdón, Germán, que es tener una lente estabilizada. Yo, el vídeo, todo lo trabajo con lente estabilizada porque yo tengo una XT3 y una XT30 y ninguno de los dos cuerpos está estabilizado, con lo cual cuando hago vídeo siempre uso lente estabilizada. Cristina tiene una XT3 y tiene una H1, con lo cual ella sí se puede permitir el lujo, que me da mucha envidia, de montar lentes Prime, que no están estabilizadas, por lo menos normalmente no lo están, en su cuerpo del H1. ¿Qué es mejor? Yo te puedo decir que no tengo ningún problema con la lente estabilizada, nada. La H1 o los cuerpos estabilizados, los de Sony no lo sé, pero la H1 de Cristina sí que le tienes que decir al cuerpo qué lente le estás montando para aplicar una estabilización más personalizada. Bueno, ya es un comando más que tienes que tocar. Yo estoy cómodo con mis lentes estabilizadas, pero es cierto que, por ejemplo, las Viltrox 1.4 no las puedo montar en mis cámaras para hacer vídeo, porque ni la lente está estabilizada ni el cuerpo tampoco, con lo cual mi siguiente cuerpo sí o sí estabilizado. ¿Qué es mejor? Yo creo que las dos cosas son equivalentes, así que no te puedo recomendar una cosa mejor que otra. Adria Vidal pregunta, como DIN, ¿da lo mismo grabar en PAL o en NTSC? Aparte, el número de los 3 por segundo importa en algo más. No me voy a arriesgar, Adria, a contestarte a eso más que decir para qué vas a grabar en NTSC. O sea, obviamente, el tema de los FPS hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos nuestro flujo de trabajo y como nos funciona, tampoco nos metemos a investigar mucho más. En PAL funciona perfectísimamente, con lo cual yo me quedo con esos múltiplos. 25, 50, 100, que además como soy de letras, me va muy bien que sea así y no sean otras cuentas más complicadas para mí. Bueno, curva logarítmica o no curva logarítmica. ¿Qué pensáis? Porque ahí, esto es un tema que va en gustos un poco. Mi opinión, nuestra opinión, es que no usamos curva logarítmica para stock. Es decir, la podríamos usar para producir, pero subirlo sin editar. Me estoy refiriendo a eso, ¿vale? Que me estoy liando un poco. Me estoy refiriendo a crear un clip con la curva logarítmica y subirlo así, tal cual, en RAW prácticamente, en plano. Yo le veo a eso una pega. Es decir, yo no lo hago. Ni grabo en logarítmica para stock ni, o sea, no grabo en logarítmica. Nosotros le ponemos una buena tasa de datos para que la señal tenga profundidad. Y, claro, luego lo que hacemos es una edición que ahí está un poco el tema con los vídeos. ¿Cómo editar los vídeos, no? En cuanto a color. Nosotros, en el punto en el que lo hacemos es que lo editamos, lo dejamos relativamente plano, pero sí que le metemos algo para que sea mínimamente llamativo. Porque, dime tú, entre los cientos o miles de clips que le puede salir a un comprador que ha hecho una búsqueda, sabemos que las cosas a veces entran por los ojos, ¿no? Entonces, yo sé que un editor va a preferir, un editor profesional, va a preferir un clip totalmente con la curva logarítmica para él llevárselo luego a donde quiera. Pero entre toda la cuadrícula de clips que salen, le va a llamar la atención ese. ¿Qué pensáis? Yo pienso que tiene que ser 50-50. Yo creo que tiene que llamar la atención lo suficiente, pero también le tienes que dejar un margen para que él, en su etalonaje, se lo lleve al color o al estilo que esté para el que necesite, para el proyecto que necesite ese vídeo que quiere comprar. Claro, luego cada uno tiene sus truquillos y sus cosas. Resulta que Fuji tiene una curva que se llama Eterna. Bueno, y ahora tiene otra que se llama Bleach, que también va por ahí, que es prácticamente, te lo deja casi, casi como logarítmico. Entonces, desde esa curva, tú prácticamente, y metiéndole una buena profundidad de señal, con muchos megas, con todo lo que dé la cámara, pues va a ser casi igual. Sin embargo, te va a resaltar un poquito más que si directamente lo metes en logarítmico. Yo no soy quien tiene que recomendar o no, porque ya os digo que nosotros venimos aquí a contaros lo que nosotros hacemos y lo que nos funciona. Yo no hago logarítmico, nosotros no hacemos logarítmico. Te metemos una curva que sea planita y luego sí lo hacemos mínimamente llamativo. Así que, bueno, Germán, una pregunta. ¿En iStock se puede mandar vídeo editorial como en Sater? Sí, señor. Sí, señor, se puede. Se puede, ¿vale? HUT79, también se puede mandar. Ah, mira, ya te habían contestado. Yo voy aquí de listo y ya te habían contestado. Muy bien, así me gusta. Que nos ayudemos entre nosotros. Bueno, más cosas. Comentar. Vale, ya hemos, por dejar un poco el tema técnico, ya hemos dicho cómo seteamos nosotros la cámara. Y luego en edición, pues bueno, ya sabemos que hay mil programas de edición. Además, hay algunos que están muy guay, incluso alguno gratuito, como es Filmora, creo que es gratuito. Y, bueno, está Da Vinci también por ahí. Da Vinci tiene una versión gratis también, que está capado para algunas cosas. Y luego, pues bueno, Premiere, que es con el que editamos. Nosotros editamos con Premiere y un poquito con Da Vinci, pero sobre todo con Premiere. Vale, nosotros, pues lo que hacemos es, hemos grabado nuestro clip a 50p y 100 de velocidad. Llegamos a edición, abrimos una secuencia en 25p, tiramos ahí todos los clips. Y, cámara lenta o no cámara lenta, ostras. Pues este es otro dilema. No sabría deciros que es mejor. Si tú, porque claro, tú también puedes subir el clip a 50p y que la otra persona lo, lo, le ponga a la cámara lenta, si quiere. Pero bueno, yo te voy a decir, nosotros lo editamos a cámara lenta, siempre, ¿vale? Traemos nuestros 50p, los tiramos en la secuencia de 25 y 50% de cámara lenta y los portamos así. ¿Por qué? Porque si tú lo subes a la agencia a cámara lenta, luego el comprador siempre puede acelerarlo. Y como tiene ahí el detalle técnico de cuántas imágenes por segundo es el clip, solo tiene que acelerarlo, arreglo a los múltiplos que hablábamos antes. Si lo tienes a 50, lo reduces a 25 y ya tienes la velocidad normal. O directamente, incluso, estando a cámara lenta a 25, tú le subes la velocidad al 50%, claro, el clip te dura la mitad, obviamente. Pero tú tienes ese clip a velocidad normal, con lo cual es que es lo mismo. ¿Por qué a cámara lenta? Porque a mí me parece mucho más llamativo para el comprador. Yo lo veo aquí, es decir, cuando estoy editando los vídeos, un vídeo que, una pasadita de gimbal que he hecho por ahí, queda súper cutre. A lo mejor a una persona que está con el móvil ahí, haciendo como que lo está usando, con la música y tal. Si tú el clip lo subes a velocidad normal, aunque lo pongas a 50p para que el otro lo pueda ralentizar, es que no le va a llamar la atención. Porque es que es cutre, es que es muy cutre. Eso mismo, lo pones a 50% y es épico, vamos, eso es el señor de los anillos, ahí es epicidad a tope. Llama más la atención. Y por ese motivo nosotros lo hacemos así. Lo subimos todo a cámara lenta, desde hace un tiempo, al principio no lo hacíamos así. Y luego ya, cada cual, que se lo ponga rápido, lento o como quiera. Pero a mí lo que me interesa es que al comprador le llame la atención mi vídeo. ¿Vale? Entonces, por eso lo subimos a cámara lenta y por eso, en lo que decíamos antes en la edición, le damos un toquecito para que resalte y no esté plano. Aunque dejamos espacio para si luego él quiere llevárselo a algún sitio. A ver, más comentarios. Yo creo que los grandes del stock no lo suben en log, sino que lo editan antes. La verdad es que no me he preocupado, Adrià, de saber cómo lo hacen. Pero si ellos lo hacen así y les funciona, pues sigamos su estela. No sé, yo es que sí que he visto por ahí en algún blog o en algún vídeo un poco ese debate. Hay gente que dice que es mejor subirlo en log directamente y también creo que puede tener su público. Pero es un público tan específico y tan profesional, no lo sé. Quiero decir, cuando tú vas al log, estás haciendo una producción normalmente de pasta. Entonces, sí que puede ser que haya un editor que necesite un plano y busque que tiene que ser log o si no nada, porque si no, no le sirve. Pero yo creo que el 80% de la gente o más son editores que pueden ser profesionales. No estoy diciendo que no lo sean, porque aquí al final profesional es el que vive de algo, sea mejor o sea peor. Si tú vives de algo, eres profesional de ese sector. Yo creo que la mayoría de gente no se complica tanto la vida. Es decir, se baja el clip para el corporativo que está haciendo o para lo que necesita y no se suele complicar tanto la vida. Eso sí, súbelo con todos los megas por segundo que te dé la cámara y tal para que tenga calidad, que no pixeles, no salgan los cuadritos, no haga mapping y todo el rollo este. A tope calidad. Pero en log yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sube el material tomado con drones? A mí últimamente me están rechazando mucho desde ese material en Shutter. Pues Huts 79, nosotros tenemos drone, pero no subimos demasiado. A mí me da que el tema del drone también está saturando un poco el tema. Me refiero, los bancos de imágenes. Yo, tenemos un drone y es, no sé cómo decir, no vamos a drede a hacer material para drone, sino que lo llevamos y si la sesión que estamos haciendo se presta, pues igual que el vídeo. Al final haces un par de clipitos y se aprovecha un poquito más la sesión. El tema del rechazo en Shutter yo creo que no tiene que ver, no lo sé, lo puedes decir tú, yo creo que no tiene que ver con el tema de que sea drone o no. Yo creo que los rechazos en Shutter vienen por el famoso robotito, nosotros ya no estamos en Shutter y no lo sufrimos, pero el famoso robotito que si no está la imagen perfectísimamente perfecta, pues puede ser que lo echen para atrás y los drones, pues los hay que grabar en 4K, los hay que no, los hay que tienen más calidad, los hay que no. Entonces, por ahí el robot sí que puede dar un poco, un poco por saco. Entonces, pero bueno, yo sí que, a ver, ¿es una buena inversión comprar un drone para stock? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final, al igual que el gimbal, al igual que lo que te está permitiendo es sacar más rendimiento a una sesión que tú crees, ¿no?, para fotografía. Entonces, ¿por qué no?, ¿por qué no? Nosotros tenemos uno y sí que lo usamos. Ya te digo que el foco lo tenemos puesto en la fotografía mal, porque deberíamos ponerlo en vídeo, que es, en teoría, nuestro ámbito, pero el drone, ¿por qué no?, ¿sabes? No sé, yo creo que sí. Vale, ah, sí, el códec, el códec. ¿Qué tal funcionan los vídeos con la calidad de una GoPro para stock? Pues nosotros tenemos algo hecho con GoPro y no estamos teniendo suerte con eso, pero sí que vemos vídeos por ahí. Lo mismo que lo de antes, no está de más. Además, sobre todo, claro, si tú te pones a hacer un plano que puedes hacer con una cámara de full frame o de APS-C o del sensor que quieras, pero que vas a sacar buena calidad, porque tienes un sensor grande, hacer eso mismo con una GoPro, yo no sé, no lo sé. Yo la GoPro lo veo más para hacer stock de agua o de aventura. Pues yo qué sé, si te vas a tirar de bomba en la piscina o te vas a tirar de un acantilado o vas a hacer esto que hacen los hombres pájaros que se ponen el traje ese que se tiran por una montaña y llevan ahí una Action Camp. Ese tipo de material sí. O sea, yo creo que el usuario, la persona que compra, ya tiene un poco vinculada ese tipo de imagen de cámara de acción con determinados temas, ¿vale? Yo creo que si tú te pones una GoPro en una bici y te tiras por una montaña o te lo pones en una moto o eres skater, ese tipo de material a lo mejor sí que se perdona esa pérdida de calidad, entre comillas, porque sí que se asocia con las Action Camp. Entonces, no está de más. Nosotros también la tenemos, bueno, la tenemos con lo que estamos grabando. Esta que a veces nos da un poco por saco porque se desconecta cada vez que quiere. Pero sí, sí, sí. Lo que sí que hemos probado es hacer algo de fotografía, pues por lo típico, porque te la echas al bolsillo y ves algo y haces una foto y no... A ver, cuando hay buena luz, da buena calidad. Pero si no hay mucha luz, me lo intentes. Y te puedo decir que no hemos vendido ni una sola fotografía de las que hemos hecho con la GoPro. ¿Vale? Acabamos con el tema del codec. Nosotros también empezamos a exportar los vídeos y subirlos en H.264. Y hemos hecho un montón de vídeos así. Hemos vendido algunos, pero nos hemos dado cuenta de que es un error. Es que es un error. Hay que exportar y subir en ProRes 422 porque es que es lo que pide. Es lo que pide el mercado. En H.264 es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, yo creo que el cliente del stock es siempre un editor, ¿vale? Nosotros llegamos al mundo del stock como clientes, comprando. Entonces, yo creo, tomándonos un poco a nosotros como la referencia, porque es un poco lo que conocemos y a nuestros compañeros, yo te puedo decir que va a haber un 40% o un 50%, 40, 50, que le va a dar igual comprar un archivo en H.264. Porque son muchas veces, la mayoría de trabajos son trabajos económicos, rápidos, ligeros, que tú tampoco a lo mejor te paras a grabar en ProRes. Entonces, pues con H.264 le va a valer. Luego tienes otro 40%, 40%, yo creo que un poquito menos, que sí que se miran un poco eso del ProRes. Entonces, pero bueno, hablamos un poco de lo mismo que antes con el 4K y el HD. Tú graba en ProRes 422, o sea, tú subes el vídeo en ProRes 422, que luego ya el otro, si quieres, se lo baja un poquito. Ya sabéis que el H.264 comprime más, el 422 te deja más margen de maniobra. A ver qué vais contando por aquí. ¿Qué tal funcionan los vídeos con la calidad de una GoPro para esto? Ah, esto ya lo he dicho, ¿no? Esto ya lo he contestado. Ana Belén. Hola, Ana Belén. Buenas tardes. Bienvenida al canal. Hola. Para vídeo, ¿qué es mejor? ¿Filtro en edificio o variable? Un saludo. Pues mira, me hacéis esta pregunta cuando estamos ahora mismo muy enfadados con un filtro que hemos necesitado para hacer un encargo. Yo las veces que había usado filtros neutros siempre habían sido fijos, ¿vale? Sobre todo, bueno, es que es algo que ni se plantea en producciones con presupuesto medio-alto, ¿vale? Ahí ni se plantea porque son cámaras de cine digital y tú no te la puedes jugar con nada de esto. Ahí siempre filtros neutros fijos. Pero teníamos que hacer un encargo de street photography y queríamos hacerlo haciendo larga exposición por darle un toque diferente. Bueno, un rollo de que había que tomar imágenes de un barrio pero que se viera de otra manera, que no fuese... Bueno, al final pensamos en hacer largas exposiciones y compramos un filtro neutro. Que todavía no voy a decir la marca porque estamos ahí viendo si lo devolvemos y me quiero esperar a ver cómo sale la cosa y cómo nos tratan para aconsejarlo o desaconsejarlo, ¿vale? Nos ha ido muy mal. Muy mal. Este en concreto, yo no digo que todos vayan mal, pero de entrada es como comparar una lente prime fija con un zoom. O sea, por su propia tío sin gracia, la prime va a ser más nítida que el zoom porque tiene muchas menos lentes, se supone, supuestamente, y a nivel genérico. Con lo cual, si esto lo trasladamos a lo que es un filtro neutro, un filtro neutro variable, que sabemos que son dos lentes polarizadas que lo que hacen es que conforme lo giras pues te va dando más opacidad o menos, pero ya son dos elementos, como mínimo son dos, ya tienes el doble. No puede ser igual de nítido. Hay igualdad de calidad de cristales, estamos diciendo. No puede ser igual de nítido que un filtro variable. Ahora, ahora bien, ¿es suficiente para el stock? Bueno, pues como todo, yo estoy haciendo stock con lo que hablábamos en el último directo, con la Fuji 550 y con el Antekit, que es la plasticosa, y vendo fotos de esas todos los meses. Entonces, ¿es suficiente? Sí, seguramente sí. Si a ti como fotógrafo o videógrafo te da lo mismo, entonces vete a una fija. Si no te da lo mismo porque con una lente variable pues tienes de dos, de cuatro, de ocho pasos, tal. Mi experiencia ha sido mala porque la lente que he comprado yo, o sea, el filtro variable que hemos comprado nosotros, no ha salido bueno. ¿Qué le pasa? Pues que a partir del ND2, o sea, de los dos pasos, se empieza a ver la famosa cruz esa, con lo cual es un filtro neutro de diez pasos que solo se pueden usar dos o tres, pero con tres ya tienes que compensar luego en edición. Con lo cual mi experiencia ha sido mala. Ahora tengo que ver esta marca a la que la compramos. A ver cómo responde. Yo, nosotros vamos a volver a comprar lentes neutras, pero no van a ser variables, por lo menos hasta que no veamos alguna que salga algún compañero en YouTube o algo diciendo, OK, esta sí, y enseñando los resultados. Nosotros tenemos ya fotos ahí para enseñar, para quizá hacer un vídeo, no lo sé, pero vamos a esperar a ver cómo responden, porque si responden bien, se hacen cargo y demás, pues tampoco hay nada más lo que decir, nada más que esa lente, o sea, ese filtro no, ¿vale? Pero bueno, ya iremos contando, ya iremos contando cosas. Germán, ¿qué es lo que más se vende en vídeo y lo que menos funciona en tu experiencia? Pues, es curioso porque se supone, por lo menos en esto que es así y en las demás, cuando estábamos también, que a nivel general lo que más vende, lo que se dice, ¿no? El lifestyle, pero traducido al Román Paladino, es gente haciendo cosas. Sin embargo, en el vídeo no nos pasa, en el vídeo, tampoco es que hayamos vendido muchos vídeos, pero normalmente, mira, el último vídeo que hemos vendido es una panorámica que hice en un mercado, en el mercado del Cabañal, aquí en Valencia, que puse el trípode, con trípode, hice una panorámica con fruta, ahí había fruta, melocotones, no sé qué, hice un trasfoco, que además lo hice a mano, porque lo hice con una 5D, y era un trasfoco, un paneo muy suave, con un trasfoco muy suave, recorriendo la fruta. No sé, ese tipo de vídeos, detalles, detalles. Hemos vendido también uno, que lo hicimos aquí en casa, que era jabón cayendo en una esponja, no se veía ninguna persona, ¿vale? Jabón cayendo en una esponja. No sé, era una cosa muy de detalle. ¿A ti te suena, Cris, algún vídeo más que hayamos vendido? Bueno, ya, pero eso no creo que le sirva a ellos. Es que, sí, uno de los últimos vídeos que hemos vendido, es que Cristina no solamente se ha puesto a hacer vectores, es que se ha puesto a hacer animación, pero animación tradicional, de la de frame por frame. Y hay un vídeo de unas manos tocando un teclado y se ha vendido, se ha vendido también. Pero quiero decir que no son vídeos de personas pasándoselo bien y riéndose y tal. O sea, son, por ahora nosotros lo que tenemos es ese tipo de ventas con el vídeo, detalles, cosas de detalle. Es curioso, no sé si será normal o eso, solamente en caso nuestro, pero así es, así es como nos va con el vídeo. Yo creo que hemos hecho este vídeo, aparte de porque no teníamos tiempo de grabarlo y editarlo bien y tal, este directo, por nosotros mismos adquirir el compromiso de hacer más vídeo. Sí. Una cosa que no hemos comentado con las sesiones de vídeo es que hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho, y tener el entorno mucho más controlado que en foto. porque los logos no se pueden, a ver, sí se pueden quitar, ¿vale? Porque se puede hacer lo que sea en vídeo, pero no es muy productivo que tú tengas que estar con un clip un montón de tiempo haciendo máscaras y historias para quitar logos. Entonces, en la foto es súper fácil, quitas personas, quitas logos, quitas, pero en el vídeo, no es que no se pueda, como digo, pero yo creo que no es un planteamiento. Hacer vídeo de stock y tener que quitar logos y personas haciendo, retocando el vídeo, porque eso es un huerto. Ahí sí que te digo yo que mucho tendrías que vender para que te saliese eso a cuenta. Entonces, si os planteáis algo de vídeo, pues tened en cuenta que el ambiente tiene que estar muy controlado. De hecho, en una de las últimas sesiones que hemos hecho de foto comercial, hicimos vídeo, que además hay un vídeo en el canal de un behind the scene, que es uno de los últimos vídeos si lo queréis ir a ver, que ahí se ve cómo hacemos el vídeo también con gimbal, pues hicimos cuatro, cinco, seis clips, no hemos podido usar ninguno, ninguno, porque luego pasa otra cosa, con el gimbal lo que mola es hacer planos muy anchos, porque es un movimiento que queda muy agradecido con una lente ancha. Entonces, ¿qué pasa? Además, es que lo hicimos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y ahí el ángulo que tenemos nosotros, el que usamos es un F4, la profundidad de campo era toda, o sea, se veía la India y Taiwán desde donde estábamos a poco y claro, está todo lleno de logos, la gente, a pesar de que madrugamos bastante para evitar aglomeraciones, al final acaba pasando gente, coches y repetimos los planos mil veces porque siempre se colaba algo y bueno, yo sí que pensé que alguno lo íbamos a poder usar, pero al final ha sido que no. Entonces, de esto aprendimos que para el stock el ambiente tiene que estar hipercontrolado, hipercontrolado. Lo que no hemos probado es hacer vídeo en estudio, en estudio, no sé, igual sería una cosa para probar. A ver, Pezuña, hola, estoy, hola Pezuña, estoy haciéndole fotos a amigos en sus negocios, mi duda es, ¿cómo sería el contrato de uso de imagen y presentarlo a las agencias? Tengo entendido que cada agencia tiene su propio modelo. ¿Te refieres al model release? Contéstanos, porfa. ¿Cómo sería el contrato de uso de imagen? Model release. Es que hay otro tema con eso que si quieres lo comentamos. ¿Hay forma de subir un solo modelo? Yo creo que sí que estás hablando del model release. Hola, Osomax, saludos para Argentina. Osomax es otro también clásico del canal que también nos deja saludos por ahí en los vídeos. Qué guay que te hayas podido unir a este directo. Bueno, respondemos a Pezuña. Nosotros en la época en la que estábamos en las 15 agencias solo usábamos un tipo de modelo que yo creo que es el que conocemos la mayoría que es el de la app Easy Release. ¿Vale? Nosotros cuando empezamos empezamos descargándonos el modelo el model release la plantilla de cada agencia porque pensábamos que se tenía que hacer así. Es lo que tiene no formarse un poquito antes para los que se meten con la gente que da cursos y tal pero estas cosas te las evitas. ¿Vale? Yo no ni soy partidario ni no, me parece muy bien el tema de los cursos yo si empezase hoy en día haría por lo menos un curso. ¿Vale? Pero bueno, eso es otro tema. Easy Release. No nos llevamos comisión aquí en el canal por recomendarla pero te la recomendamos. Es de pago. Es lo malo que tiene. No sé si ¿Cuánto costaba, Cris? 10 euros una cosa así no, no yo lo pagué de una vez solo creo que son unos 10 o 12 y vamos cuando llegó eso y vimos que lo aceptaban en todas las agencias uff tú no sabes lo que era aquello o sea se te quitaban las ganas directamente de hacer stock pensando nosotros sí hace unos meses hicimos una sesión y habían 13 personas imagínate a 13 personas hacerle firmar 15 Model Release diferentes o sea no, me pego un tiro cambio de oficio y me hago un food truck o algo para vender salchichas o lo que sea pero esto no entonces Model Release es comodísimo lo llevas en el móvil se rellena a mano se firma con el dedito el modelo te firma con el dedito se le envía al modelo por email o por whatsapp a ti también se te envía y nosotros en las 15 nos las han cogido siempre vale así que es lo que yo haría bueno a ver alguna cosita más si pensáis hacer el vídeo nosotros no lo estamos haciendo pero queremos empezar porque pensamos que puede ser muy guay hacer lo comentábamos al principio hacer timelapses con el vídeo yo creo que eso funciona un montón pero ¿por qué lo creo? pues porque alguna vez hemos comentado también en el canal que la visión del fotógrafo o videógrafo de stock se desarrolla ¿vale? a base de hacer y de ver y de observar se desarrolla con lo cual yo cada vez que veo porque claro al final ves la tele incluso en la publicidad ves que hay mucho stock de vídeo la publicidad de la tele quiero decir no solo en internet entonces yo me fijo cada vez que veo un plano que me dan en la nariz que es de stock suele ser un timelapse fijaos y veréis es un recurso muy expresivo y es súper fácil de producir es que donde te pongas puedes tirar ahí un timelapse desde arriba de un puente pasando los coches en una plaza muy concurrida si lo haces discretamente en alguna estación de tren porque no no dejan si no pides permiso o directamente pide permiso nosotros lo hemos hecho alguna vez y siempre nos lo han dado ¿vale? el pedir permiso y además es lo más recomendable para que no te llame la atención y demás nosotros nos lo han llamado también porque lo hemos hecho pidiendo y sin pedir y sin pedir ya no lo hacemos ¿vale? pero normalmente te lo dan y además bastante rápido tú lo pides y el mismo día o el día siguiente normalmente lo tienes y pues bueno pues lo del drone que estábamos que estábamos comentando yo lo hago y he vendido algunos timelapses ¿lo ves? muy bien muy bien pues que guay que no lo digas porque es lo que nos da en la nariz sí, sí además para eso igual sí que van guays las GoPro y demás que vienen ya con su con su programita para hacer timelapses y demás nosotros queremos empezar queremos empezar a hacer eso porque sí que le vemos que hay un mercado no paramos de oír a ver nosotros no lo vemos en las ventas en realidad pero no paramos de oír que las agencias tienen una demanda muy grande de vídeos y que es como el futuro lo que pasa es que cuando se dice que algo es el futuro nos echamos todos encima nos comemos el futuro y nos lo acabamos y cuando de repente se satura todo porque somos así lo saturamos todo pero sí la idea la idea es un poco esa pues esto es lo que lo que he venido a contar yo estoy a gusto aquí si si queréis comentamos alguna cosa más vale sale enseguida el día 20 bueno han salido ya las ventas de Aisto las habéis visto nosotros desde que firmamos el contrato de de exclusivos hemos visto que nos han subido las ventas pero este mes nos han bajado con respecto al mes anterior pero claro es que hace un mes y medio que no subimos nada bonito entonces ¿qué quieres? esto es una cosa que tiene que ser continua pam 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 pero claro si te dedicas solo a eso pues sí que lo puedes hacer pero si de repente te vienen encargos no vas a retrasar los encargos para hacer esto es un poco el problema que tenemos los que los que queremos llegar a vivir del stock en un momento dado que bueno que es una ilusión que está ahí pero la realidad es que hay que hacer los encargos y bueno es complicado es complicado lo único que os envío lo único que los envío en HD ah los train lapses mi cámara los graba directamente sin hacer nada pero en HD ya ahí sí que estás perdiendo un poquito Jorge posibilidad de venta lo hemos comentado antes no sé si estabas ah sí si tú estás desde el principio el tema de que si lo subes en 4K lo puedes vender en 4K y en HD y si lo subes en HD pues solo puedes venderlo en HD que además es más barato pero es que si no recuerdo mal el 4K era el triple caro por lo menos en Aisto creo que vale un vídeo 50 en HD y en 4K 150 o cosas así con lo cual si te vas a meter en el tema del vídeo igual sí que te interesa mirar alguna cámara para hacerlo ahí a tope calidad ya que pateas y vas a los sitios y piensas las sesiones que le puedas sacar ahí más rendimiento eso para tu cumpleaños se lo pides a alguien que seguro que alguien te lo regala o si te hayas portado bien a los reyes magos pero te tienes que portar bien para eso sobre todo de naturaleza playas cielos claro también más caro sí sí totalmente de acuerdo naturaleza yo lo que he visto y que me llama mucho la atención siempre es de naturaleza porque es que eso era una pasada y yo creo que de eso sí que hay demanda bastante José Manuel Muñoz acabo de incorporarme saludos saludos José Manuel has llegado casi al final ya pero pero estamos encantados de tenerte aquí y de saludarte Germán hace dos semanas mandé mi solicitud para hacerme exclusivo de Aisto todavía no me han contestado ¿cuánto tardan? pues sí tardan un poquito a nosotros nos tardaron como 10 o 12 días tú ya vas un poquito más ya vas un poquito más tardan quiero decir no te preocupes que te van a contestar porque tienes tu tiqueta ahí pendiente y te tienen que contestar yo creo que faltará muy poquito ya y ¿sabes qué? que nos va a encantar primero que te acepten y segundo que vengas aquí al canal a contárnoslo nos lo dejes por ahí en algún comentario que nos alegraremos ¿vale? Asbord por cierto has borrado ya todas las fotos del resto de agencias cuéntanos ¿las has borrado? ¿has tenido problema con alguna? cuéntanos y así los demás también lo saben José Manuel yo también vendí un timelapse sobre el COVID ¿ah sí? ostras ¿y cómo se hace un timelapse sobre el COVID? qué curioso cuéntanoslo cuéntanoslo no se me ocurre ¿cómo? Germán qué grande eres aquí siempre bienvenido que tú eres de los primeros del canal y siempre vas a tener aquí un sitio para ti cuando quieras pues decía antes que desde que nos hicimos exclusivos habíamos notado un subidón para más de un mes para otro en visualizaciones en iStock subimos un 50% y en ventas también o sea pegamos un subidón tremendo de un mes para otro pero claro hemos dejado de subir con lo cual ¿qué queremos? ¿qué queremos? es decir aún no hemos vendido porque nosotros estábamos no pasa nada por decirlo estábamos con unas 80 ventas más o menos al mes cuando no éramos exclusivos y pasamos a ciento ¿cuánto? 112 115 118 de 110 y 120 pero ahora este mes hemos bajado y estamos otra vez ahí y creo que no llegamos ni a 100 pero pero es culpa nuestra y aún así vender estamos hablando que tenemos un porfolio de unas 2.100 fotos no os vayáis a pensar que aquí somos enormes porque lo que hacemos aquí es contaros cómo estamos viviendo el proceso del stock bueno desde que empezamos prácticamente si veis los primeros vídeos del canal que el canal tiene ya dos no sé dos o tres años no sé cuánto tiene pues empezaréis a ver pues cuando ganábamos 25 dólares 50 no sé a veces me lo pongo porque me pongo morriñoso y lo veo para ver cómo hemos ido mejorando también eso nos da ilusión pero pero sí sí se ve claramente que en cuanto paras un mes aquello pega 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 un bajón a ver era un graffiti sobre la mascarilla y mensaje que era grabaste a alguien haciendo un graffiti ¿no? creando un graffiti y le hiciste un timelapse que guay pues qué buena idea qué buena idea ¿cuántos exclusivos hay aquí? manifestaos ¿qué pensáis de la exclusividad? nosotros José Manuel sí ah sí que es alguien haciendo el graffiti qué guay pues qué buena idea ¿y lo vendiste por mucho? si se puede saber bueno si ves que es información confidencial no te preocupes nosotros que lo contamos todo no tenemos problema pero se entiende nosotros estábamos en todas las agencias y no parábamos de ver cómo bajaban los precios ¿no? las 870 sin ser exclusivo con lo cual bueno bien piensa que si hubiera sido en 4K seguramente hubiera sacado el triple y es una pena hay que grabar en 4K amigos el HD ya es cosa del pasado bueno veíamos que los precios bajaban o sea las agencias no los precios perdón las comisiones que nos pagaban a nosotros y claro nosotros que somos muy Cristina y yo de tomar un cafetito y hablar de estas cosas pues claro pensamos que nosotros mismos estábamos devaluando nuestro trabajo ¿no? porque tener las mismas fotos en las 15 agencias vale que sí que quien tiene una cuenta de suscripción en un sitio la va a comprar ahí y el del otro en el otro sitio pero al final la policía no es tonta es decir tú puedes tener una cuenta en un sitio que si en otro sitio tendrás que más barato la cierras y te vas al otro sitio que eso es así o sea aquí no hay fidelidades que valgan entonces claro nosotros y fíjate nos dimos cuenta en esto no voy a decir cifras porque vamos a sacar un vídeo dentro de poco con las 5 ventas más caras que llevamos en nuestros 3 años de fulgurante carrera como estoqueros pero sí que vimos que habíamos vendido una foto vamos a decir para no ser muy concretos por más de 100 euros ¿vale? pues esa foto estaba disponible en Satter por yo que sé ¿cuánto se compra en Satter? ¿quién lo sabe? ¿por 3 euros? ¿por 1 euro? no lo sé no sé y entonces nos paramos a pensar porque no había sido solo esa vez esa vez fue muy llamativa por lo abultado ¿no? de la comisión esto que digo es la comisión perdón porque estoy mezclando parámetros lo que te digo de más de 100 es la comisión o sea la venta sería 300 y pico 400 no lo sé ¿vale? 300 o 400 o 500 bueno no porque eso fue nada a mí y en realidad creo que es el 30% lo que te pagan si no recuerdo mal pero entre 350 y 400 me espero que fuese la venta esa misma foto se podía comprar sin ir más lejos por 9 euros en iStock ¿vale? estamos hablando de créditos si tienes suscripción todavía menos pero tú fíjate la diferencia entonces esta persona se gastó el dinero en nada a mí porque no sabía o no se paró a pensar que esa foto podía estar en otro sitio pero es que si la buscas la encuentras es decir están el buscador de Google Images y todo esto que te sirve para eso entonces dijimos ostras es que esto no está bien nosotros lo vemos así hay que decir y respetamos quien lo ve de otra manera y quien no tiene todas las fotos en otras partes por supuestísimo y más todavía si es su forma de vida y con la que da de comer a su familia pero yo pensé en los miles de fotógrafos que estamos poniendo todo en todas partes eso es como dar es como darte las llaves de la casa como dar la sartén por el mango a las agencias es decir la agencia que quiera va a bajar los precios y va a arrastrar a todas las demás no sé le dimos vueltas a eso y coincidió con que iStock era la agencia que mejor nos iba es decir si un mes vendíamos 100 euros por poner una cifra redonda 50 eran de iStock siempre y las otras 14 nos daban otro 50 pero claro vimos que si nos hacíamos exclusivos en iStock nos pagaban el doble o casi bueno por el número de ventas que tenemos sí el doble pasábamos del 15% al 30% más otros beneficios que hay por ahí que también hacen que ganen más dinero pero directamente la comisión lo que hoy son 30 después de ser exclusivos son 60 así y decidimos hacerlo así porque aparte de la cantidad de trabajo que te quitas de subir las fotos y todo a las demás agencias íbamos a ganar lo mismo y íbamos a poner nuestro pequeño granito de arena para que no se siguiera devaluando ya sé que es una tontería ya sé que como si nos morimos como si nos morimos mañana es decir el stock no se va a enterar de esto el mundo del stock y la industria pero nosotros sí nosotros sí y pensamos que estamos siendo coherentes y estamos muy contentos porque además es que yo que soy muy friki de las estadísticas me hice mis estadísticas mis gráficas y no solamente se están cumpliendo sino que se están superando ¿vale? entonces estamos muy contentos claro ¿qué hubiera pasado si ese 50% de las ganancias hubiera sido de Sater ahí en Sater no hay programa para exclusivos o en Adobe no hay programa para exclusivos pues hubiéramos tomado otra solución pero hubiera sido parecida es decir seguramente nos hubiéramos quedado con las tres gordas y las otras las hubiéramos dejado o nos hubiéramos centrado en producir mogollón de material para una sola que seguramente sería Adobe porque Adobe trata a los colaboradores como nadie como nadie o sea que si pensáis en quedaros en una y no es iStock yo recomendaría Adobe ¿vale? bueno o Sater Sater tiene una cosa que es que vende vende editorial de noticias que eso es una cosa que estamos nosotros un poco cabreados porque porque hacíamos mucho editorial de noticias y iStock no lo coge porque iStock te dice que tienes que aplicar a Getty News y entrar en Getty News o sea si entrar en Stock si es difícil entrar en Getty News ya ni te cuento no Getty Editorial ¿eh? Getty News y entonces seguramente hubiera sido o nos hubiéramos quedado con 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 Adobe y con Sater pero en Sater hubiéramos subido solo el el editorial porque además en Adobe no cogen editorial cogen editorial ilustrativo que es un tipo editorial muy especial que no es el que hacemos nosotros y nos hubiéramos quedado para fotos comerciales con Adobe supongo sí algo así hubiéramos hecho bueno familia estamos llegando ya a la hora de emisión este directo es que somos muy malos haciendo directos porque no tenemos no tenemos un un set bonito ni nada es donde curramos así a su ser y tal pero bueno como hemos comentado al principio para los que habéis llegado tarde a ver hacer directos está guay y mola y queremos seguir haciendo pero lo que no queremos es que el vídeo de la semana sea siempre un directo la semana pasada nos pasó que nos quedamos sin tiempo para grabar y editar un vídeo y por eso hicimos el directo y esta semana también ha pasado igual nos hemos quedado sin tiempo porque mañana salimos y ya no ya no pararemos aquí no vamos a tener tiempo así que es por eso que hemos decidido hacer este directo para que se quede como vídeo de la semana esperamos que a la semana siguiente sí que vamos a hacer un vídeo porque os tenemos que contar cuánto hemos ganado en iStock en el mes de mayo que lo van a publicar el día 20 queremos que el vídeo de la semana que viene queremos contaros cómo nos ha ido económicamente que sabemos que os interesa un montón así que si no estáis suscritos suscribiros José Manuel Muñoz sois auténticos y eso vale más ah mira compensa el desastre este que hay por aquí compensa con que somos auténticos gracias por decirlo pero bueno los mejores aquí sois vosotros que estamos por vosotros y sois un amor todos así que pues lo dicho si no os habéis suscrito suscribiros la campanita la campanita aparte de para que os avise cuando hay vídeo nuevo cuando nos metemos en directo que además solemos hacerlo sin avisar porque es así en plan aquí te pillo aquí te mato si tenéis la campanita activada os avisará YouTube y podemos encontrarnos aquí esto de los directos estamos cogiendo un gusto que no veas ya sabéis que nosotros no somos nadie no venimos aquí a enseñar nada venimos a contar lo que hacemos pero sí que nos gusta ayudaros así que no tenemos ningún curso para vender ni nada pero si queréis saber cualquier cosa que penséis que podemos ayudaros nos dejáis un comentario y gustosamente nos ayudaremos en lo que podamos mándale un whatsapp a Cris y dile que ya está bien de trabajar que son las 9 eso es Adrià ¿qué le decimos a Adrià? que tiene razón ¿no? ya se sabe lo de los whatsapps que grande que grande es usted bueno familia un saludo un abrazo a todos sed felices y nos vemos por aquí ¿vale? chau 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 ¡Gracias!